En McAllen, un reconocido supermercado, baja el precio de la libra de fajitas tras las elecciones. Esto con el fin de terminar con divisiones políticas y unir a las familias y amigos con una de las tradiciones más comunes en el Valle del Río Grande, los barbecues o carnes asada. Marlene Sosa nos tiene las reacciones. Y dije, pues aunque le pierdamos un poquito, unos dos, tres dólares a la libra, vamos a celebrar y vamos a ganar pues amistades, ¿verdad? Y lo que llamamos en inglés goodwill, buena fe. Y pues resultó muy bonito porque se nos vino a la gente. Rubén Cavazos es gerente de Rubén's Grocery y dice que la idea de bajar el precio de la fajita a 5.99 la libra surgió tras publicar en el Facebook de la tienda un mensaje dirigido al público demócrata y republicano a unirse en oración para los nuevos líderes del país. Y fue el señor Ronnie Zamora quien publicó que hicieran a América Grandioso de nuevo y ofrecieran la fajita a 5.99. A pesar de no estar generando ganancias, el señor Rubén dice hacer este descuento para olvidarse de partidos políticos y unir a la comunidad. Y dije, mira qué bonita idea de volver a reunir la familia alrededor del bote de carne asada porque es lo que nos encanta hacer aquí en el Valle, nos encanta asar carne. Estar con nuestros vecinos y con nuestras familias y olvidarnos ya de la política y de pues reunirnos alrededor de algo que nos gusta. Por su parte, la señora Rubí Rubalcaba, cliente de este supermercado desde hace 15 años, agradece el buen gesto de los propietarios de Rubén's Grocery. Excelente, excelente porque si todos los comerciantes pensaran de esa manera, pues también harían algún propósito, alguna promoción o algo, pero aquí nos ponen muchas facilidades. Opino que es magnífico para que sea un ambiente más familiar, ya sea los fines de semana o entre semana, no hay día para estar con la familia reunidos. Si gusta aprovechar este descuento, puede visitar Rubén's Grocery en el 620 al norte de la calle 20 en McAllen. Como lo ve en pantalla, el precio es $5.99 por la libra de fajita. Esta promoción iba a terminar el día de mañana, sin embargo, se ha extendido hasta agotar existencias. Desde McAllen, Marlene Sosa, Noticias RGD.